El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su intervención en el Parlamento, ha informado que la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria de Osuna ha estado en todo momento funcionando, excepto la planta de hospitalización que se abrió esta semana tras poner en marcha el SAS, un plan específico de refuerzo para resolver el problema de falta progresiva de psiquiatras para dicha actividad asistencial. En ese sentido, Aguirre ha recordado que la reducción de profesionales derivada de renuncias a contratos, jubilaciones forzosas por edad y bajas laborales progresivas motivó el cierre de la planta de hospitalización de salud mental de Osuna. No obstante, aclara el consejero, las dos unidades de salud mental comunitaria, de Osuna y Écija, y la del Hospital de Día de Salud Mental, ubicado en Osuna, que forman parte también de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria de Osuna han funcionado con normalidad en todo momento. El consejero ha incidido en que durante el cierre de la planta de hospitalización por la disminución paulatina de psiquiatras para esta actividad asistencial, los pacientes han sido derivados a hospitales Virgen del Rocío, Macarena y Balme, donde eran atendidos con las máximas garantías, aunque con la consecuente molestia del traslado para los familiares. Ante este problema, desde la Consejería de Salud y Familias se ha puesto en marcha un plan específico de refuerzo con la apertura de 6 a 11 camas para garantizar la mejor asistencia de estos pacientes en esas circunstancias. En caso de necesitar ingresar pacientes por encima de este número, se remitirán, como hasta ahora, a la planta de hospitalización del resto de hospitales con el mismo criterio y orden establecido. El titular de Salud y Familias ha señalado que se establecen guardias de 24 horas de lunes a domingo, cuya misión será la de paso de sala de los pacientes ingresados, atención de las interconsultas de planta y valoración de los pacientes con posible patología psiquiátrica que acudan a urgencias. Además, el consejero ha concluido que con vistas a permitir que se puedan organizar los servicios de los otros tres hospitales, prestan asistencia en guardias tanto psiquiatras de Osuna los martes, jueves y sábados, como de los hospitales de Sevilla los lunes, miércoles y viernes, y se establece también un refuerzo de dos horas diarias para apoyar la actividad de planta en horario de mañana.